¿Tú mismo? Buenas tardes, compañeras y compañeros vocales, integrantes de esta Comisión de Iglesias de Educación, Cultura y Innovación Tumorológica. Gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias por la presencia de la Comisión de Iglesias de Educación. Para el inicio, su licenciado técnico, pase lista de asistencia. Como me lo indica Presidente, en primer punto, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Lucilionel García Veneras. Regidora vocal, Marta Estela, Arecibendi Fumbona. Regidora vocal, Verónica Estela Morillo Martínez. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidora vocal, Alejandro Cortés Hernández. Presidente, para antes de explicar, le decimos oficio de justificación. De la regidora Marta Estela, Arecibendi Fumbona. Y de la regidora Juan Carlos Villarreal, que por ajena nos puede asistir. Y, por lo tanto, pregunto a los presentes si están de acuerdo en explicar su asistencia. Bien. En el caso de tu y de los proyectos ratificó 51-52, el reglamento presidente del ayuntamiento presidente de la matemática, se declara como un legal constitucional y se declara de los acuerdos que podrán tener que ser nombradas en la licencia. El tribunal secretario técnico continúa con la orden del día. Como me lo indica Presidente, en cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del mismo. Gracias. Porfirio. 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 Pero mire, hay algo del presidente, que lo vayan encaminando. Primero, visa de asistencia y declaración del código legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Cuarto, propuesta de dictamen que atiende el acuerdo marcado con el número 1143. Quinto, asuntos varios. Sexto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y cruzura. En relación a lo que tiene propuesto por esta comisión, me pregunto si ustedes tienen alguna observación al respecto. Si no, hay comentarios solicitó que esté por la aprobación del mismo. Alguiense de la semana de contas, le mando a su mano. Presidente, le informo que este punto ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. Sí. Me interesa que está ahí. El tercer punto es la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha anterior. Para el desahogo de este punto solicita la dispensa de la lectura de la misma por parte de este orden del colegio, por haber recibido la minuta con anteriormente con el punto de conceso de mantenimiento de ella y pasar a la firma. Quien lo creo, mejor se levanta a su mano. Presidente, le informo que ese punto ha sido aprobado. El siguiente punto es la propuesta del dictamen que atiende el acuerdo marcado con el número 1143. Compañal, voy a presentar su consideración a la propuesta del dictamen que atiende el acuerdo marcado con el número 1143. Quien esté por la afirmativa de aprobar el proyecto de dictamen que esté mencionado, le pido que esté a favor de la ministra de la próxima semana. Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes presentes. Sí. Continúe a la secretaria. El siguiente punto es asuntos varios. ¿Quién tiene ningún asunto? El siguiente punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. Siendo las 13 horas con 11 minutos. El 17 de septiembre del año, el 24 de septiembre, el 14 de septiembre, el 14 de septiembre, el 13 de septiembre, la Comisión de División de Cultura, Educación y Innovación Tecnológica. Que los trabamos aquí, que los trabamos aquí, que los trabamos aquí para ayudarnos a nosotros. Bueno, muchas gracias por su presencia y participación. Así como todos los aportes. Bueno, el punto es si sabíamos leer. Gracias. Gracias. Gracias.